Música Recientemente, en la zona de Sáenz Peña, provincia del Chaco, la actualidad agropecuaria participó de una jornada a campo sobre pastoreo no selectivo, organizado por INTA, Municipalidad de Sáenz Peña y la sociedad rural de esta localidad. La verdad que estuvimos todos sorprendidos, así como ustedes, nosotros, no pensábamos una convocatoria de esta característica, de la cantidad de participantes. Tenemos productores distintos lugares de la provincia del Chaco, tenemos los estudiantes avanzados de las tres carreras que dicta la Universidad del Chaco Austral, Agronomía Veterinaria Sotécnica, los estudiantes avanzados de la Tecnicatura de Producción Agropecuaria del Instituto Mantovani, del Ateneo Rural, del Ateneo Juvenil, y, bueno, estimamos cerca de 500 participantes que tuvieron la oportunidad de escuchar, de debatir, de intercambiar información con Pablo Echeverri, ¿no es cierto? Un productor ganadero, una persona, la verdad, que con una capacidad de transmisión de conocimiento y de información digno de destacar. Y la prueba la tienen acá, en esta cantidad, en el entusiasmo, en los jóvenes. Y la verdad que nosotros del Estado Municipal, desde hace dos años y medio, a través de un programa de Sáenz Peña Productiva, de desarrollo local, pensamos que no podemos mirar para otro lado ante una situación por todos conocida, por ustedes. Sabemos que el Chaco tiene una gran cantidad de pequeños y medianos productores que tuvieron siempre estructurado en función del cultivo del algodón, que el algodón dejó de ser competitivo en ese estrato de productores, o por lo menos en ese tamaño, y el Estado tiene que involucrarse, el Estado provincial, local, nacional, las instituciones, como lo hacemos en Sáenz Peña. Y tenemos que buscar alternativas para esos pequeños y medianos productores, para que su producción sea rentable y, además, ¿no es cierto?, que no se produzca ese desarraigo, se queden en el campo. Así que entendemos que estas técnicas, que son nuevos procesos, que tienen que ver con la ganadería, con un aprovechamiento espectacular de la pastura, de la pastura natural, en pequeña escala, con bajo costo, simple, obviamente, con mucha capacitación y mucho conocimiento, es una realidad, es una alternativa, y nosotros estamos apostando mucho, justamente, a generar y a despertar el interés que significará, ¿no es cierto?, darle posibilidad a estos pequeños productores, que indudablemente hoy están teniendo serias dificultades, ¿no es cierto?, a la hora, ¿no es cierto?, de definir si se quedan o no en el campo, ¿no? Yo me introduzco en el sistema de pastoreo rotativo, por una cuestión de eficientizar el uso del recurso pasto, digamos, ese fue el fin por el cual yo me introduzco. Después, una vez dentro del sistema, me fui dando cuenta, digamos, de las mejorías que te entrega, digamos, y de la posibilidad de poder meter más cantidad de animales. Nosotros empezamos con grupos de 50, 70 animales en pastoreo, y hoy tenemos grupos de 200 animales en pastoreo, en parcelas de una hectárea y media, con tiempos de ocupación de un día, un día y medio, depende la oferta forrajera, digamos, y con muchas ganas de implementar, achicar aún más las parcelas, que en un inicio hasta eran más chicas, después por una cuestión de manejo las agrandamos, pero ahora ya, con el personal que está a cargo, digamos, del pastoreo, ya se fue haciendo el ojo, se fue haciendo la práctica y vamos a ir achicando porque vamos a ser más eficientes en la cosecha. Ingeniero, usted dijo que hace 4 o 5 años empezó. ¿Cómo estaba el pasto en ese momento? ¿Qué tipo de pasto tenía? Pasto natural implantado. Y ahora, ¿cómo está esa pastura? Sí, bueno, nosotros iniciamos el sistema sobre pastura implantada. Mayormente implantada y parte de los potreros con pastura natural. Lo que hemos visto es una mejora, pero sustancial y muy clara de lo que es pastura natural, se rejuvenece y se tapiza el suelo de manera homogénea, rápida, y lo que más se observa es la reacción de la pastura, digamos, después de ser comida, después de una lluvia, después de una helada, porque, bueno, cabe aclarar, digamos, que en el sistema no se usa ningún tipo de parasitarios residuales como ivermectina y demás, y eso ayuda a que se regenere toda la bosta del bovino, digamos, dentro del mismo lote. Entonces eso, en corto plazo, dos o tres años, ya empezás a ver beneficio de la incorporación del abono al suelo, digamos, por acciones de los microorganismos. Mirá, nosotros estimamos que hay 700 pequeños y medianos productores, podemos productores un poco más grandes, pero las características de nuestro departamento es igual o similar a los muchos que integran el gran domo agrícola central de la provincia del Chaco. Nosotros tenemos este programa que estamos tratando de impulsar, como también tenemos un programa apícola, donde damos capacitación teórica, práctica, donde al término de la capacitación entregamos insumos y materiales. De igual modo estamos trabajando con el INTA en un programa saspeño-hortícola, donde estamos desarrollando cultivos con incorporación de tecnología, con riego, con media sombra, bajo cubierta, fortaleciendo el mercado municipal en tu barrio, la feria franca, porque también convengamos que no es cuestión de producir, sino buscar la manera de que los productores puedan, diríamos, encontrar la solución de la comercialización. Nosotros, humildemente, desde el Estado municipal, tengo expresas instrucciones del intendente Bruno Cipollini, de no mirar para otro lado, aportar todo lo que esté a nuestro alcance y, de hecho, esta jornada, con la colaboración de otras instituciones, como el INTA, el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural, hemos, diríamos, considerado como de suma importancia. Les informamos, amigos televidentes, que la próxima semana continuaremos desarrollando este material.